Hola chicos, esto es Glam con Glam O Glam con Glam Como sea La cosa es que les traigo las últimas noticias en el mundo de Hard Rock y Heavy Metal En español Esta vez la noticia la hace el toque Acaban de grabar un nuevo tema Este nuevo tema estará en su último DVD que saldrá en abril de este año, ojalá Que incluirá sus presentaciones en Japón, hicieron 6 si no me equivoco Y otra buena noticia para los fanáticos de Dokken Es que John Lynch, Jeff Pilsen y Big Brown están haciendo un super grupo Que se llamará Super Stroke Y están grabando, están componiendo en el estudio de Jeff Pilsen El bajista, dicho sea paso, que también toca el Foreigner Y como cantante está nada menos que Robert Mason, el actual cantante de Warren Y que cantaba en Lynchbox Así que esto va a ser super super alucinante Buena voz, buenas guitarras, buen bajo, buena batería, buenos coros Éxito asegurado Y otra super noticia en el mundo del Heavy Metal Es que Striper ya terminó su disco y se llamará God Damn Evil Y además el bajista que los acompaña es el que era bajista de Firehouse, Peter Richardson Dice Michael Sweet, el vocalista y compositor de Striper Que este disco es como si agarraras todos los discos de Striper Y de quitarle lo mejor de cada uno Y haces un burrito y sale este disco Esta banda lo tiene todo y aún sigue sonando igual que antes Así que esto no se lo pueden perder Este 20 de abril sale el álbum de Striper Caster Evo Bueno y como la última super noticia de esta edición Skid Row ya están terminando su último disco que consta de 3 EP Que se llamará United World Rebellion Con su nuevo cantante Zippy El que era cantante de Drown Forza, el de Bolitos Con él Bueno siempre dicen que nadie podrá reemplazar a Sebastian Bach y bla 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 Cuando yo también digo eso Si vemos los últimos videos en Youtube Con este nuevo vocalista es mucho mejor que los dos anteriores No sé de paso después de Sebastian Bach Han habido dos cantantes más y este vendría a ser el tercero Pero con este creo que sí, la cosa ya cuaja bien Aunque no hay una fecha oficial de lanzamiento Pero al menos ya están trabajando en ello Y creo que no nos van a decepcionar No se pierdan en marzo el lanzamiento de Firepower Ya el álbum completo de Judas Priest Ahora sí, por fin, ya hemos escuchado algo en el video de Lightning Strikes Que lanzaron hace poco Suena súper alucinante Así que todo lo que se viene en el mundo del heavy metal Está de luz No nos podemos quejar chicos Eso fue todo por hoy en Glam con Glam Ya les traeré nuevas noticias pronto Chao Chao Pooh Chao 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 Gracias por ver el video.